Hacemos una pequeña introducción. Quizás Denumpal y los discípulos pueden hacer una pequeña introducción. Sí, me pidieron que lea una biografía. Fantástico, arrancamos con eso. Así que vamos a arrancar con la biografía. Bueno, Vaktimar Gassuami, conocido como The Walking Monk, monje caminante, tomó la vida monástica en 1973, con tan solo 20 años. Antes de convertirse en un monje, realizó tareas familiares en Shatam, Otario, Canadá, y fue estudiante universitario de Bellas Artes. Su primera caminata fue en 1996, para honrar el centenario de su maestro espiritual, Shira Prabhupada, fundadora de Charya de Iskola. Caminó a través de Canadá, el segundo país más grande del mundo, de Costa a Cuba. Luego lo repitió tres veces más. Su entusiasmo por caminar comenzó a tener también diferentes motivos, para inspirar un estilo de vida más sano, para promover la peregrinación y la conexión con lo divino a través de la naturaleza, para honrar a nuestros maestros y para ser muchos amigos. También caminó por Estados Unidos, Israel, Irlanda, Isla Fiji, Trinidad, Guayanas y Mauricio. Él escribe y dirige obras originales basadas en temas de las epopeyas védicas de la India. Estas producciones de vanguardia se realizan en todo el mundo. Él es gururiniciador de ISKON, GBC, un gran actor, un muy buen animador de Kirtan. Él es Vaktimarga Maharajski. Jai. 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 Okay. Thank you so much. Muchísimas gracias. A picture of Prabhupada. Esta es una imagen de Prabhupada. When he's happy. Cuando él está feliz. Entonces, nuestro tópico de hoy es. La felicidad. Beautiful, ¿no es? Hermoso, ¿cierto? Estamos hablando acerca de la felicidad y lo que es la verdadera felicidad. Y además... Y también, si tenemos la posibilidad acerca de también cómo las artes pueden hacernos felices. Primero, voy a citar a un actor. Bien, primero voy a citar a un actor. Su nombre es Stephen Fry. Su nombre es Stephen Fry. Y esto es lo que él dice él. Dejen de sentirse apenados por ustedes mismos y ahí van a poder ser felices. Algo muy sencillo, unas palabras muy directas. Dejen de sentirse, dejen de lamentarse por ustedes mismos y ahí van a poder empezar a ser felices. Bueno, la felicidad es algo que todos quieren. Entonces, ¿dónde la encontramos? Bueno, puedes encontrarla dentro. No tienes que buscarla tanto afuera. Con este COVID-19, las personas están encerradas en sus hogares, sea en España o Argentina o Canadá o Australia o en Rusia o USA. Todos están encerrados. Y nosotros fuimos a encontrar felicidad dentro de nuestro propio lugar. Con este COVID-19, estamos todos encerrados. Estamos como todos trabados, quedándonos, teniendo que quedarnos cada uno dentro de su propia casa. Y esto está ocurriendo tanto en España como en Argentina, como en Canadá, en Rusia. Todos estamos teniendo esta traba y tenemos que quedarnos dentro. Algunas personas han podido encontrar la felicidad dentro de esta cuarentena y otras no. Por ejemplo, escuchas a muchas personas diciendo, Oh, es tan agradable. Tengo que conocer a mi familia un poco más. Estamos comiendo juntos. Estamos conseguidos ir a caminos juntos. Hacemos menos viajes de colegio. Es más caliente. El aire está claro. ¡Hadibol! Algunas personas, por ejemplo, dicen, La verdad es que esto de la cuarentena es muy lindo, porque ahora tuve la posibilidad de quedarme con mi familia, y ahora estoy más cerca de ellos, y estoy pasando más tiempo con ellos, y pude empezar a conocerlos mejor, comer con ellos. El aire está más limpio, tuve la posibilidad de salir en largas caminatas junto a ellos, así que es todo mucho más lindo. ¡Hadibol! ¡Más barato! ¡Hadibol! Ok. Otras personas se han encontrado con dificultades mientras buscaban la felicidad en esta cuarentena. Para algunas personas es así. No tengo trabajo, estoy quedado en casa, estoy ahí con los niños, esposa, esposa, lo que sea, y estamos luchando con los demás todo el tiempo. Para otras personas es distinto. Por ejemplo, bueno, ya no tengo un trabajo, y estoy aquí, encerrado, y estoy con mi esposa o mi esposo, y estoy con los chicos, y todo el tiempo nos estamos peleando. Voy a decir algo simple acerca de la felicidad. Primero, uno debe encontrar la propia felicidad. Uno lo que debe hacer es encontrar la propia identidad. Hay una verdad muy simple que encontramos en los Vedas. Existen dos energías. Esas dos energías son Prakriti y Brahman. Eso es la materia y el espíritu. Digamos, por ejemplo, que todas tus necesidades materiales están satisfechas, tenés todo lo que necesitas. Entonces, ahí podés decir, estoy feliz en el nivel material. Pero de no invertir en este otro lado espiritual, no voy a poder realmente experimentar la felicidad. A la mayoría de nosotros nos gustaría discernir que somos de las dos energías. Pero eso es un hecho. A veces escuchamos a los devotos decir, ¡No soy este cuerpo! Recientemente, en Canadá y en todo el mundo, hubo estas protestas que se han hecho. Black Lives Matter. Sabes de lo que estoy hablando. Recientemente, en Canadá y básicamente por todo el mundo, se dieron estas protestas llamadas Black Lives Matter. Right. Y así, uno de mis amigos, que no es negro, sino blanco, fue a la protesta y dijo, ¿No todas las vidas importan? Y yo tengo un amigo que no es negro, sino que es blanca, y fue a una de estas protestas y les dijo, bueno, pero, ¿Acaso no son importantes todas las vidas? Ok, so, of course, all lives matter. There's no doubt about that. Our material bodies are engaged for happiness. Bueno, por supuesto, todas las vidas importan. Y este cuerpo que tenemos es como una jaula que nos mantiene así, privados de la felicidad. Podemos ver el capítulo 3 del Bhagavad Gita. Podemos ver el capítulo 3 del Bhagavad Gita. Text 9 and 10. Both of these verses address happiness that comes from matter and spirit together. Okay, both of these verses talk about one thing that will bring about happiness both materially and spiritually. and can anybody say what that one word is that brings us happiness both materially and spiritually? ¿Y puede alguien decir cuál es esa palabra que trae felicidad tanto material como espiritualmente? Quizás si quieren, como están silenciados, pueden escribirlo en el chat. La respuesta en el chat y yo se la leo más atrás. Maybe they're muted so they can write it in the chat and I tell you. Okay, alright. So if you don't know the answer right now, I will simply tell you. Si no saben la respuesta ahora mismo, simplemente yo se la cuento. The answer is sacrifice. You will not experience happiness without sacrifice. La respuesta es sacrificio. No van a experimentar felicidad sin sacrificio. Okay. Text 9. Text 9. Yes. Yag nartat karmanondritra loko yankarmanandana tat artan karmatantya muktasanga samachara and what that means is that if you do sacrifice for Vishnu or Krishna then you will get free from the bondage of materialism. Okay. I translate the whole verse. That's right. La traducción del verso 3.9 es El trabajo que se hace como un sacrificio en honor de Vishnu debe realizarse pues de lo contrario el trabajo lo ata uno a este mundo material. Así que O Hijo de Kunti desempeña tus deberes prescritos para la satisfacción de él y de ese modo siempre permanecerás libre del cautiverio. Okay. Next text. We can snap our fingers for this. Sahaya kya prajashirisva puravacha prajapatihi anena prajashirisadham ishavostrishtrakam atukh. What does that mean? When the world was created there were people there were demigods and there was one more item that came that will ensure happiness to humans and to demigods and the answer is yagnya sacrifice. Bien, lo que dice este verso es que cuando se creó todo el universo había nombres y semidioses y había una palabra más que era yagnya. So let me read the translation. Al comienzo de la creación el Señor de todas las criaturas produjo generaciones de hombres y semidioses junto con sacrificios en honor de Vishnu y los bendijo diciendo sean felices mediante este yagnya sacrificio porque su ejecución les concederá todo lo que puede desearse para vivir feliz y lograr la liberación. Ok, formas prácticamente para obtener esta para invocar esta felicidad material y espiritual. Ok, so if you follow these eight principles then you will be successful. Si siguen estos ocho principios van a tener éxito. Ok, so I'm just telling you eight items and if you want to write them down that's also great. And I will tell you them item by item like the cheerleader. And? I will tell you the items like I'm a cheerleader. Y voy a mencionarle estos items como si fuese un porrista. Ok, got to go, go, got to fight, 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 got to win, 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 got to go, fight, win. Ok, give me a second. Denme un segundo. This is Jaganath. Este es Jaganath. And he is happy. Y él está feliz. So look what's under the eyes. Miren lo que hay debajo de sus ojos. It's called a smile. se llama sonrisa. Ok, and the first item what I'm recommending is that you smile. El primer item que le recomiendo es sonreír. Now smile does magic. La sonrisa hace magia. All of our deities smile. Todas nuestras deidades sonríen. everything that Prabhupada has given to us is about smiling. Really. Todo lo que Prabhupada nos ha dado se trata acerca de sonreír. Realmente. So when you start your day with a smile it is contagious. It is like COVID-19. when you your day with a smile it is contagious. It like COVID-19. It spreads. It goes all over the place. goes all over place. So this is the first item that I guarantee will make your day your life happier. number two next thing is connect. Get connected. Even though we have to observe social distancing still connect. You can be two meters apart and you can still connect with people. Incluso aunque tengamos que cumplir distanciamiento social de todas formas conectémonos aunque tengamos que estar a una distancia de dos metros conectémonos con las personas. Now it's not the same as being in Buenos Aires and giving each other a hug it's not the same but we are doing through this Zoom call we are connecting a little bit. okay so who do you connect with you connect with spiritual people Chaitanya Mahaprabhu he gave this as the first formula for success in spiritual life chaitanya Mahaprabhu dio esta primer formula para el éxito de la vida espiritual sardhu sangha sardhu sangha sarva sastrakai associate with sadhus who is a sadhu amongst all of you here answer all of you do you agree sure okay okay so this connection is very important that you stay in a company of like-minded people sincere seekers es importante estar en contacto mantener la compañía de personas que tengan una mentalidad afín que sean buscadores sinceros okay good now number three what I prescribe is follow your passion if you are an artist if you're a dj artist or you are a cook or you have a passion about uh like anything for that mechanics uh it anything do it but do it for krishna si ustedes son artistas o son un dj o son cocineros o les gusta la mecánica o les gustan las tecnologías de la información háganlo háganlo para krishna and in the bhagavad-gita krishna talks about four different types of careers y en el bhagavad-gita krishna habla acerca de cuatro tipos de carreras uh the sanskrit word is varna varna la palabra sanskrit que describe esto es varna first one is a priest brahma el primero es un sacerdote un brahma ok the next one is a major manager kshatriya el siguiente es un administrador principal es un kshatriya the third one is one who manages land and animals el siguiente es aquel que administra la tierra y los animales and then finally you have the persons who like they're good workers and they have a nice attitude two things good workers with a good attitude they're they're wonderful people y la última es aquella de los trabajadores que tienen una muy buena actitud son buena gente son buenos trabajadores y tienen una buena actitud son gente maravillosa and of course they're called shupers y a ellos se los llaman shudras so find your place in society work at it but do it for Krishna entonces encuentren su lugar en la sociedad trabajen de ello pero háganlo para Krishna the fourth prescription which you want to write down is to be grateful ser agradecido be grateful for everything you've got ser agradecido por todo lo que tienen yes and offer thanks to to Krishna again once again y otra vez ofrezcan le las cosas a Krishna in English we call we say attitude of gratitude en English decimos actitud de gratitud hey same how do you go yeah so number five number five explore the Krishna factor the krishna means acceptance of divinity and everything krishna is present in a krishna like like seva kunj here in a in a dark sorry in a dark dark heart ok krishna está presente obviamente esto es una broma krishna está presente por ejemplo en un corazón oscuro como el de seva kunj aquí no estamos bromeando krishna is in all living things and non moving things krishna está dentro de todas las cosas vivas y dentro de todas las cosas que son inmóviles krishna exists in good and bad items krishna existe dentro de items buenos y malos that all events whether they are good or bad krishna is there todas las cosas ya sean buenas o malas krishna está allí when we have a sweet experience it's easy to say oh that krishna has given me a kiss that's a krishna kiss cuando me ocurren cosas dulces en la vida es fácil decir este es un beso de krishna krishna me está besando and when I have a difficult time then we can say krishna has given me a kick y cuando y cuando tengo una situación difícil que estoy atravesando decimos krishna me está patada and we all need a good kick in the head once in a while the point is that the kiss or the kick comes from krishna ok great number six act in goodness actúen en la bondad we have three modes of nature sattva 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 guna rajaguna y tamaguna and in sattva gun we are thoughtful we are thoughtful about helping in sattva guna les pido si pueden eso silenciarse gracias en sattva guna nosotros somos pensativos estamos pensando like we all have big decisions to make in life ok like say for instance ok shall I be a Hare Krishna that's a big decision shall I get married big decision and with whom shall I buy a house shall I buy a car what job will I get todos en la vida tenemos grandes decisiones que tomar por ejemplo me hago Hare Krishna o nos ponemos a pensar también me caso y si me voy a casar con quien me voy a casar y me tengo que comprar una casa y que auto me tengo que comprar cuando tengan que tomar una decisión filtrenla a través de la modalidad de la bondad no se sientan presionados a través de la rayaguna o no se sientan presionados tampoco por la tamaguna ok number seven numero siete siete ok we have to see time as Krishna or Krishna as time and with that you plan your life you plan your programs plan your job your life your family and you have to see that time when we plan it's all to do with time and Krishna says I am time lo siguiente tiene que ver con ver a Krishna como el tiempo nosotros tenemos que planear nuestra vida tenemos que planear nuestro trabajo nuestro día a día nuestra familia tenemos que planear tantas cosas en la vida y Krishna dice que él es ese tiempo ok so if you do not plan with time your life you will fail ok then number 8 number 8 is take care of your health go for a walk be clean hygienic el número 8 es cuidar su salud salir a caminar tener buena higiene many times Prabhupada would tell his devotees when they ask Prabhupada what's the most important thing and he would say the most important thing is your health because if you don't have good health then you can serve very well muchas veces los devotos le preguntaron a Prabhupada ¿qué es lo más importante? y Prabhupada contestó lo más importante de todo es su salud porque si ustedes no tienen salud entonces no pueden hacer ninguna otra cosa eso son ocho puntos ocho prescripciones para poder atraer la felicidad voy a darles otra cita la mejor forma es tratar de a a a a a a a a la mejor forma de alegrarse a ustedes mismos es tratando de alegrar a otra persona ok so in other words if you see somebody is a little bit sullen looking like this you can see that person needs to be cheered up I will cheer him up and then I will also cheer myself up automatically uno a veces puede encontrarse con una persona así medio decaída con cara larga y en ese momento puede pensar bueno yo voy a ir y voy a tratar de hacer feliz esa persona entonces ahí uno siente inmediatamente que uno automáticamente también ya está feliz voy a voy a ir de esto a esto a esto y como trato de hacer feliz a otra persona yo automáticamente me pongo feliz eso me 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 mejora el ánimo vamos a llamarlo como un empujón de bhakti ok y aquí hay otra cita la felicidad es el mejor maquillaje la felicidad es el mejor maquillaje aquí hay otra cita la felicidad es el mejor maquillaje no hace falta en los cosméticos si siempre estás feliz puedes ver una persona contenta muchos metros de distancia y hay la felicidad en ellos hay una energía en ellos puedes ver una persona contenta a metros de distancia y llevan consigo una cierta energía bien entonces esos son algunas cita entonces me gustaría enfatizar once again is that happiness is a gift no it's a gift bien esas eran algunas citas ahora quiero enfatizar otros puntos el siguiente es la felicidad es un regalo es un don y el truco es no esperar no estar esperando que llegue porque va a llegar y cuando te llega lo que tenés que hacer es nadar a través de él todos quieren felicidad cierto este es nuestro principal componente nosotros estamos hechos de sat eternidad chit conciencia estar conscientes y ananda que es felicidad o alegría ok yes beautiful and that's what we are made up of y de eso estamos hechos just to quote from Bhagavad Gita chapter 9 9 text 2 vamos a citar ahora del Bhagavad Gita capítulo 9 verso 2 ok when I was in Cuba I was teaching all the devotees this shloka cuando estaba en Cuba le enseñaba a todos los devotos este shloka rájivijé rájivoyam pavitram idutamam vratyashar pagimam charyam susukam karatum aviyam and the last verse or sentence says when you execute this it is happily performed joyfully performed susukam karatum aviyam have a good time sing dance eat prashadam etc etc y la última parte de este verso es que esto este proceso se hace con alegría es decir pasala bien mientras estás haciendo esto cantá bailá honrá prasadam yes beautiful so now I was just going to say do you want to leave some time for your questions ¿quieren tomar un tiempo para hacer preguntas? this is on the topic of happiness and I can say that one more thing I'd like to add while you think about questions I was just going to ask you in this topic of the joy and happiness if you wanted to ask a question and I also wanted to add some more words okay so we're talking about trying to find happiness and it starts with understanding yourself I'm not this body I'm a spirit soul okay okay estamos hablando acerca del tema de cómo encontrar la felicidad y arrancamos pensando que okay yo no soy este cuerpo soy el alma but while I have a body is there any talent there that I can project with my body pero pero mientras tengo este cuerpo hay algún talento que yo pueda proyectar con este con este cuerpo okay yeah so if I have some talent if I'm an artist dancer artist musician etc I can use that in Krishna service and because it makes people happy si yo tengo un talento por ejemplo ya sea que soy alguna clase de artista o un bailarín o soy alguna clase de músico puedo utilizar esto en conciencia de Krishna porque esto hace feliz a la gente okay I hope I made some of you happy you hope so I hope I made some of you a little bit happy but keep so espero haber podido hacer a todos ustedes un poquitito más felices yes all we have to do is to turn our religion around into something fun lo único que tenemos que hacer es tomar nuestra religión y darle un giro para que se vuelva algo divertido while you think about something I'm going to excuse myself for 20 seconds and I'll be back okay mientras piensan un poco acerca de esto si quieren pueden ir pensando en preguntas Maharaj se disculpa unos 20 segundos y ya regresa si quieren si alguien tiene alguna pregunta podría levantar la mano y Denupal puede sacar el silencio esa persona y hacer la pregunta y si no lo que pueden hacer es escribir la pregunta en el chat y yo se la puedo traducir aquí hay una imagen de mis padres cuando se casaron ¿es que te hace feliz? ok tengo algunos aquí esto es antes de volverme un devoto quizás 18 años quizás 18 años tuve que sacar estas fotos porque estoy trabajando en un libro acerca de mis experiencias caminando aquí estoy en un barco tenía cinco años cinco años y aquí está toda familia mi padre mi madre y yo estoy en el medio y tengo un hermano y una hermana y los más pequeños aquí son unos gemelos hermano y hermana espero que eso los haya hecho felices espero que estén todos sonriendo aquí aquí tenemos Agnipurana Agnipurana simplemente presencia gracias estoy muy muy feliz de verte y como siempre digo estoy feliz de estar en tu presencia bueno gracias muchas gracias mi pregunta es la siguiente mi pregunta es la siguiente Maharaja habló de la felicidad pero hay muchas personas que llegan a la conciencia de Krishna con muchos problemas emocionales y psicológicos como por ejemplo la depresión entonces entonces mi pregunta empieza así esta hablabas de la felicidad en la conciencia de Krishna pero muchas personas que vienen al movimiento vienen con un bagaje con un emocional con una depresión o algunas otras cosas eso es verdad entonces muchas veces las escrituras no ayudan o bueno quizás no sé si está bien dicho esto pero quizás la la fe o la o la la intensidad con la que uno se pone a estudiar el el movimiento de conciencia de Krishna hace que dejen sus otros otros caminos quizás que lo ayudan a destrabar esas cosas internas y mentales que tienen so maybe the the intensity with which you apply yourself to study for example scriptures makes you divert from another path that was helping you unlock that emotional and stability entonces la pregunta es ¿cómo poder ayudar a esas personas que están pasando un momento donde no encuentran una esperanza para su estancamiento emocional? so how can we help those people when they don't find hope of getting away from that of being stuck emotionally how can we help people who have emotional issues they're stuck in there how can we get them in a better place that is your question yeah I think probably maybe if you someone comes with depression for example and we usually like tell them to devote themselves 100% to Krishna consciousness and that will solve every problem no no I don't think that's good advice I'm going to say what I just said in Spanish parafraseando un poco la pregunta es si una persona a veces viene con algo de depresión por ejemplo y se consagra 100% a la conciencia de Krishna con la idea de que si yo me consagro 100% a la conciencia de Krishna se resuelven todos los problemas I'll just give you an idea I'll give you an idea let's say somebody is trying to sue you they're going to the lawyer and they try to get money out of you through legal channels they try to take money from you right well I can just say if somebody is attacking me legally I just have to open my Bhagavad Gita read it and everything Krishna will take care of everything it doesn't quite work that way when the devotees were having difficulties in Mumbai they were just starting the temple up there mostly American boys and girls some Canadians as well and the former owner was giving the devotees a hard time very hard Prabhupada advice was go to a lawyer and get good advice what to do okay or just like say if you get a flu or some disease you have to go to the medicine that will cure you and you can't just tell somebody 10 64 rounds and everything will be so nice doesn't work like that you have to get a medicine that will cure you have to approach approach something that will fit or match your predicament and just like say if you have a problem with diarrhea then you should probably take foods that will cool your system and make it solid inside you don't start taking the things that will heat you out so you have to look at the right prescription so if somebody has emotional or mental issues they should probably get a little bit psychological help si alguien tiene alguna dificultad emocional o mental entonces lo más probable es que deba acceder al a un psicólogo and at the same time you'll find some solas enchanting and doing some puja you have to simply balance it out that's all just like you have a bicycle behind you right and a part of the bike is you're missing a part you have to get that item that fits in there not something that doesn't fit and you have to go to the bike expert and ask and tell them I've got a missing part do you have it and you to go with the expert in bicicletas and say look I have a piece I have a part you have that part in other words you can't just do a fire yag fire yag like a fire ceremony for your bicycle and expect it all to be working just like that like yesterday I was in the park and I picked up this leaf you can see it this grows in Canada and it has healing properties and the Chinese use it also for healing so I don't know what it heals but I will find out okay so chanting is a good thing dancing is a good thing eating prashadam it it creates a social need and a purification but it may not take care of everything is that okay then you have to go for the right prescription and someone tells you oh you have COVID-19 no problem just chance 64 rounds everything will be okay Prabhu si alguien por ejemplo se enferma y uno le dice bueno que tenés COVID-19 ah bueno no pasa nada cantá 64 rondas y va a estar todo bien Prabhu yes Krishna has provided the world with so many of the things we need okay Krishna está proveyendo en el mundo de todas las cosas que nosotros necesitamos okay anything else algo más uh yeah there's some haré krishnan bravo mis reverencias maharash todas las glorias a siri la prahupa yeah haré krishnan bravo decirle que solo mirarlo ya transmite mucha alegría siempre me causó eso desde que lo conocí en los ratayatra uh he says that just uh he he met you in the ratayatras and just by seeing you 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 you're transmitting uh happiness oh thank you i think i remember you didn't you step all over my feet oh muchas gracias me acuerdo de vos eh no no fuiste vos el que me me pisó ahí durante el festival maybe maybe me quería en ligación a la pregunta que hizo el otro devoto eh le quería consultar si las artes escénicas podrían servir como un catalizador para problemas quizás psicológico depresión podrían utilizarse las artes escénicas para um para algún problema psicológico okay um catalizar depresión ese tipo de yeah so the the question is uh are like scenic arts like like acting or theater um um can that be used as a catalyst for depression or other um kind of mental illnesses i know that say like acting dancing and other artistic outlets can be a little bit therapeutic for people it's helpful i know that like i initiated one person in cleveland ohio and uh he was teaching drama uh to uh prisoners uh as a therapy well yo lo que sí puedo decir es que el la actuación y la danza resulta algo terapéutico y en cleveland por ejemplo yo inicié un discípulo que él le enseñaba actuación a la gente en la prisión bien so in other words acting can be very helpful because you step out of your own little bubble your own little dream world and enter into someone else's reality so that is the idea is to understand somebody else's sensitivities and not just always your own understand other people's feelings and not just your own la actuación puede ser terapéutica en el sentido de que ayuda a uno salirse de su propia pequeña burbuja de su propio mundo y aprender a entender las sensibilidades de otra persona entender la forma de las sensibilidades de la otra persona ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? gracias maharad gracias muchas gracias gracias ok so tenemos algunas preguntas en el chat uh 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 someone is asking could you speak about a little bit about uh the topics of your plays uh in which you're working currently uh podría hablar un poco de los tópicos de sus obras en que está trabajando actualmente well i have written several plays about 25 all based on vedic stories and uh you know shortened version of the Ramayan shortened version of the Mahabharata stories like from the Bhagavatam like Dhruva um and uh so many other persons like Bharata into three births he became a deer and then a Brahmin later on and uh these are all stories about evolution and uh what's it what's it transformation transformational stories bien he escrito alrededor de veinticinco obras y estas estas obras están basadas en las historias los pasatiempos que podemos encontrar en los vedas por ejemplo una de esas historias es una forma corta del Ramayana otra una forma corta del Mahabharata otra de la historia de Dhruva Maharaj otra de la historia acerca de la historia de Bharat Maharaj como se vuelve un siervo y luego un Brahmana y todas estas historias son digamos el objetivo que tienen es servir como historias transformadoras I see Leandro lo veo a Leandro Hare Krishna wow Hare Krishna wonderful ok we have one more question one more we'll do it ok entonces va a ser la última aquí de Eduardo Fernández dice primero la voy a leer en español dice quería preguntarle a Maharaj si en el Srimad Bhagavatam 2.17 cuando se establece que por prestarle servicio a Krishna uno obtiene conocimiento sin causa y desapego del mundo eso puede explicar la felicidad que un devoto experimenta al realizar su servicio o solo aplica a devotos puros so in Srimad Bhagavatam 2.17 when it is established that by rendering service to Krishna one obtains knowledge val cosiddest knowledge and detachment from the world if that can explain the happiness that devotee experiences when he performs his service or does that just apply to pure devotees? The application is for everyone. If you are achieving knowledge and detachment fine. That's fine. But you have to assimilate it. You have to practice it. Está bien que estés obteniendo esto, pero tenés que asimilar ese conocimiento, tenés que practicarlo. If I study the philosophy and I can retain it in my head, I may be a jnani or a pundit, but I must apply it also. Si yo me pongo en contacto con la filosofía y puedo retenerla en mi mente, entonces soy un jnani, pero también tengo que ponerla en práctica, aplicarla. La verdad yace en la practicalidad de ello. espero que eso responda a la pregunta. Espero que eso responda a la pregunta. Muchas gracias, Maharaj. Mis reverencias. I want to thank you all for inviting me into your living rooms. Quiero agradecerles a todos y, claro, no estoy seguro por esto del COVID. We might have to miss the festival this year. I'm afraid. Temo que quizás tengamos que perdernos el festival este año. What to do? ¿Qué vamos a hacer? I want to thank you very much. Quiero agradecerles mucho. And if you ever want another discussion, I'm happy to do it. Please think about the eight points to put into practice, starting with the smile. My smile was a little different today because they have some teeth work done. So excuse me on that. Trabajen en los... Por favor, estén revisando los ocho puntos acerca de la felicidad que estuvimos tratando hoy. Y les pido disculpas que mi sonrisa no es la de siempre. Hoy tuve que hacer unos trabajos así que tuve una intervención en los dientes. Así que mi sonrisa como que no no es la de siempre. Ok. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Thank you very much. Chagalata, Swami. Jai. 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 Ya pueden desmutearse todos, quitar el silencio y... Jai. Un gran Jaribol para Maharaj. Jai. Maraj. Thank you so much. Gracias. Gracias. Jai. 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 más fuerte, no se escucha. No, no importa. ¿Qué es eso, bebé? Gracias, Faneña, por tu servicio, la verdad, excelente. Muchas gracias. Gracias, gracias por la invitación. Gracias. Muy agradecido. De Nupal, Krishnapriya, muchísimas gracias por la invitación. ¡Jaribor! ¡Bakti, Marga! Gracias a vos, ya yo le aprobado. ¿Por qué se quedó pausada la imagen del informe? Ya se desconectó, pero... Ya se fue, me parece. Muchas gracias, Faneña. Buenas noches. ¡Bakrishnapriya a todos! Nos vemos. Buenas noches, Aribor. Buenas noches, buenas tardes y buenos días. Estén muy bien. Ah, este voto es de Bar de Plata. Cerramos. Sí, se cerramos.